Tras múltiples denuncias de falta de medicamentos en el Hospital Ángel Concepción Lajara del municipio de Tenares, el director de Centro de Salud, Dr. Juan González, desmiente esta información. Realmente nosotros estamos, en cuanto a medicamentos, abastecidos de medicamentos, en todos los renglones, material gastable, nunca nos falta y cuando nos falta nosotros somos los primeros en ir y buscarlo. Para que el paciente no tenga que comprar prácticamente nada aquí en el hospital. Postura que es compartida por el encargado de farmacia del hospital, Alfonso Tejada. En cuanto a los medicamentos de ciclo básico que son los que realmente mantienen la institución, el servicio, el Hospital Ángel Concepción Lajara puede darse el lujo de decir, o de vender, o de confirmar. Estamos completos. Nosotros podemos demostrarlo de manera fehaciente. Estos son los renglones de penicilina, aquí están todas las ampicilinas, aquí están las penicilinas tínicas, y aquí están las penicilinas procaínicas, y estas son las penicilinas critalinas de acción rápida. En cámaras, Jurel González, para NTL, Joan Nicordero.